Hola, soy Federico Moreno-Breser, director de animación y artista digital. Estoy al frente de McFly Studio, mi propia productora de contenidos creativos y animación. Llevo más de 20 años como profesional, realizando proyectos en publicidad, cine y televisión, y trabajando para clientes como Real Effects, Legendary Pictures, Boca Juniors, Brahma, Vick, entre otros. Me especializo en Quill, una herramienta de modelado y animación 3D, en la cual el espacio de trabajo es dentro de la realidad virtual. Si viste en el curso anterior, habrás descubierto que es un software muy potente, que permite crear universos 3D aportando expresividad gráfica al modelado 3D. Pero Quill también tiene una parte de animación muy intuitiva, nos permite trabajar con múltiples técnicas de animación, con solo aprender un par de funciones de la herramienta Timeline 2.0. Es muy interesante animar teniendo el objeto delante tuyo, y en lugar de verlo a través de una pantalla, sentís como tus creaciones cobran vida delante de tus ojos. Es un combo que nos permite transformar por completo nuestra manera de trabajar y abordar un proyecto de animación. En este curso de Domestika, te enseñaré a darle vida a tus creaciones en Quill. El proyecto final del curso será la realización de un pequeño cortometraje animado dentro del universo de la realidad virtual, animando de una forma novedosa nuestros personajes y entornos creados en mi anterior curso. Y en el caso de que no lo hayas hecho, podrás realizar un cortometraje con tus propios assets, o bien descargarte los assets, que estarán a tu disposición. Vas a aprender las áreas de referencias, storyboarding y premise. Vamos a hacer un repaso detallado de las herramientas para animar, como por ejemplo, Timeline 2.0. Aprenderás las diferentes técnicas dentro de Quill y cómo llevar adelante la animación de tus personajes. Luego, vamos a ver el concepto de Spawn Area, con el cual vamos a poder mejorar y definir las cámaras de nuestra narración. Vamos a exportar y combinar nuestro trabajo realizado en Quill con uno de los software líderes en la industria, Unreal Engine, dándole propiedades cinematográficas, trabajo de cámara e incluso trabajando nuevas luces y efectos. Al finalizar el curso, podrás sentirte como un espectador privilegiado dentro de tu creación. No necesitarás previos conocimientos técnicos, pero podrás sentirte más familiarizado y ya tenés alguna formación en artes visuales con algún software de animación 3D. No es excluyente, pero si es tu primera vez trabajando en Quill, te recomiendo que tomes el primer curso donde nos introducimos por completo en el software y sus herramientas. Para hacer este curso, necesitarás una computadora con suficiente poder para mover VR, un headset de Oculus con Touch Controllers y el software Quill, también Unreal Engine. Te invito a crear grandes historias utilizando una herramienta novedosa y divertida que transformará por completo tu manera de trabajar en animación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!